¡Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea! ¡Alaba Kids! ¡Leo oilo, lailo, lailo, lai, lo! Dicen los pastores que vieron brillar Una linda estrena por la madrugar ¡Nee! Por la Madrugá Lelo, lailo, lailo Dicen que la estrella los llevo a vener Y los Santos Reyes llegaron también Y los santos reyes llegaron también. Oh, 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 el gallo cantó, oh, 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 el gallo cantó, ya salió la aurora y amaneció, ya salió la aurora y amaneció, oh, 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 el niño nació, oh, 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 el niño nació, que el cielo lo guarde y lo bendiga Dios, que el cielo lo guarde y lo bendiga Dios. ¡Suscríbete! 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 Para que no te pierdas de nuestros mejores contenidos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!